Para concluir con la parte de información asociada de Gbis, vamos ahora a pasar a las páginas de instituciones, que es el lugar de acceso a toda la información asociada con la institución proveedora de datos. Entonces, podemos acceder a esta información a través de la pestaña Community del panel de navegación de la página de inicio del portal de Gbis, clicando en Publicadores y aquí tendremos un listado de todos los publicadores que aparecen en Gbis, que participan en Gbis. También podremos acceder a través de Publicadores en la parte de la barra de búsqueda, que si clicamos vamos a obtener lo mismo que anteriormente, o sobre el valor de las instituciones que publican en la parte de estadísticas o valores que aparecen en esta parte de la página de inicio del portal. Y por supuesto, otra forma de acceder a una institución en concreto, si sabemos su nombre o podemos buscar por palabras claves, es a través de la barra de búsqueda, que será la que utilicemos mayormente. Entonces, para este ejemplo, para este tutorial vamos a utilizar el ejemplo de una institución que es una empresa privada que publica datos a través de Gbis España como es Suez España. Introducimos algunas palabras claves por el nombre, Suez España, aunque esto puede variar porque luego como ellos aparecen en Gbis ya depende de cómo lo hayan introducido, no tiene que ser exactamente el nombre. Si introducimos Suez España vamos a obtener un listado de resultados. Aquí tenemos el país que ya lo hemos visto, la página de país de España, tres conjuntos de datos y aquí tenemos en publicadores a Suez en España, que es como se hacen llamar en Gbis. Si clicamos sobre el nombre, accedemos a la página de institución de esta entidad, de esta institución. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta página? Pues vamos a encontrar información básica sobre la institución, como por ejemplo una breve descripción que está respaldada por Gbis España. En este caso es el nodo el que tiene que aceptar la publicación de la entidad, de la institución, como dando pruebas de que es fiable y de que la información que va a publicar es de utilidad y contrastada. Tendremos un contacto administrativo o información de contacto también extra al final de la página de institución y un mapa de donde se localiza. Además de esa información, también podemos encontrar esta barra que tenemos aquí, este conjunto de botones que tenemos aquí a la derecha, donde aparecerán el número total de registros que publica, que si lo clicamos accederemos a esos registros. También tendremos el número de conjuntos de datos o juegos de datos que publica, en este caso un único juego de datos y accederemos a él. Esto lo veremos en la siguiente parte de esta lección. Y el número de citas, que esto es muy importante para las instituciones que publican, para darle un seguimiento de la utilidad de los datos, el número de citas que reúnen o que reúnen esos datos que publica, que en este caso serían nueve citas. Si clicamos ahí vamos a ver qué citas o qué artículos y estudios han utilizado los datos de Suez en España. Entonces, en este ejemplo, vemos que los estudios son muy variados. Vemos que utilizan modelos de nicho ecológico, secuenciación de genoma, tenemos estudios de filogeografía, tenemos estudios de huella ecológica, cambio climático, especies invasoras, y bueno, una variedad muy amplia de tipos de estudios que se hacen utilizando este tipo de datos. Que quiero mostrar también aquí, pues que es muy útil para la ciencia, para la gestión ambiental y bueno, para la ciudadanía en general, que compartamos nuestros datos de biodiversidad. En este caso, nueve estudios o nueve artículos para un único juego de datos de casi 80.000 registros que además se publicó en 2019 o 2020, creo. O sea que el uso que se le da es amplio. Y bueno, volviendo a la página de institución, vemos también que se incluye un enlace, aquí es donde pone página de inicio, un enlace a la página de inicio de la institución y un apartado sobre estadísticas de los datos que publican. Aquí vemos, en esta página aparece un mapa con los datos georreferenciados, en este caso, el total de datos que publican están georreferenciados, como aparece aquí. Y una serie de gráficos que son muy similares a los que ya hemos visto en la página de país, pero que sí que es cierto que se incluyen algunos nuevos, gráficos, como por ejemplo este, de las citas que se han producido por año u otros gráficos que hay también en relación a los datos concretos de la institución, de los datos de la institución. Y bueno, sí que me gustaría resaltar que a mayor número de datos, o mejor dicho, a mayor número de información, mayor variedad de información que se incluyan en los datos que publican, mayor número de gráficos que elaborará GBIF para esos datos. Al igual que sucedía en la página de país, estos gráficos son interactivos, podemos clicar en las diferentes partes que nos permitan de los gráficos y obtener información sobre artículos, en este caso por las citas, registro por registro por reino, etc. Y ahora pasaríamos a lo que sería la parte de páginas de juego de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!